Te fuiste tú, y al despedirte me dijiste así Vas a encontrar quien te quiera, y te alejaste de mí Entre otra oportunidad, encontraré otro amor Alguien que me sepa amar, y darle amor a mi pobre corazón Otra vida pasaré, aunque en mi alma te deje ¿Cómo no voy a quererte, amor mío, si eres mi razón de ser? Y con todo el corazón me enamoré ¿Cómo no voy a quererte, si jamás seré feliz sin tu querer? Me fascinas, me motivas, cuando tú me entregas todo tu querer Lo más bello de mi vida, en la magia de tus besos lo encontré Te amo tanto, vida mía, amor ven Te fuiste tú, y al despedirte me dijiste así Vas a encontrar quien te quiera, y te alejaste de mí Entre otra oportunidad, encontraré otro amor Alguien que me sepa amar, y darle amor a mi pobre corazón Otra vida pasaré, aunque en mi alma te deje ¿Cómo no voy a quererte, amor mío, si eres mi razón de ser? Y con todo el corazón me enamoré ¿Cómo no voy a quererte, si jamás seré feliz sin tu querer? Me fascinas, me motivas, cuando tú me entregas todo tu querer Lo más bello de mi vida, en la magia de tus besos lo encontré Te amo tanto, vida mía, amor ven Te fuiste tú, y al despedirte me dijiste así Vas a encontrar quien te quiera, y te alejaste de mí Entre otra oportunidad, encontraré otro amor Alguien que me sepa amar, y darle amor a mi pobre corazón Otra vida pasaré, aunque en mi alma te deje ¿Cómo no voy a quererte, amor mío, si eres mi razón de ser? Y con todo el corazón me enamoré ¿Cómo no voy a quererte, si jamás seré feliz sin tu querer? Me fascinas, me motivas, cuando tú me entregas todo tu querer Lo más bello de mi vida, en la magia de tus besos lo encontré Te amo tanto, vida mía, amor ven Te fuiste tú, y al despedirte me dijiste así Vas a encontrar quien te quiera, y te alejaste de mí Entre otra oportunidad, encontraré otro amor Alguien que me sepa amar, y darle amor a mi pobre corazón Otra vida pasaré, aunque en mi alma te deje ¿Cómo no voy a quererte, amor mío, si eres mi razón de ser? Y con todo el corazón me enamoré Y con todo el corazón me enamoré ¿Cómo no voy a quererte, si jamás seré feliz sin tu querer? Me fascinas, me motivas, cuando tú me entregas todo tu querer Lo más bello de mi vida, en la magia de tus besos lo encontré Te amo tanto, vida mía, amor ven Te fuiste tú, y al despedirte me dijiste así Vas a encontrar quien te quiera, y te alejaste de mí Entre otra oportunidad, encontraré otro amor Alguien que me sepa amar, y darle amor a mi pobre corazón Otra vida pasaré, aunque en mi alma te deje ¿Cómo no voy a quererte, amor mío, si eres mi razón de ser? Y con todo el corazón me enamoré ¿Cómo no voy a quererte, si jamás seré feliz sin tu querer? Me fascinas, me motivas, cuando tú me entregas todo tu querer Lo más bello de mi vida, en la magia de tus besos lo encontré Te amo tanto, vida mía, amor ven